Bienvenidos nuevamente a Pregúntale a Toleto, donde respondemos algunas de las preguntas que ustedes nos hacen a través de nuestro canal en Beyond The Machine. Y en el día de hoy vamos a responder una pregunta, o yo diría que es la pregunta que más nos han hecho durante todo este tiempo. Pero antes de hacerlo, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en todas nuestras redes sociales al M&J Sunshine. Arranquemos entonces con esta pregunta, ¿Qué aceite debo utilizar en mi auto? Teniendo en cuenta la marca y el modelo. Todo el tiempo nos están preguntando, Toleto, ¿Qué aceite? O tengo un Toyota Camry modelo 2006, ¿Qué aceite debo utilizar? O tengo un Honda Civic 2010, ¿Qué aceite debo utilizar? O tengo un Nissan Altima, o tengo... Responder este tipo de preguntas específicas es bastante complicado. ¿Por qué razón? Porque la base de datos de fabricantes de autos es muy grande. Sin embargo, hay una herramienta que existe, la cual te voy a presentar en este video de hoy, para que tú puedas identificar cuál es el aceite que puedes utilizar, teniendo en cuenta el modelo de tu auto y qué marca. O sea, qué año fue creado el auto y qué marca. Esta base de datos es extensa, es bastante amplia. Sin embargo, es posible que no estén todos los autos, sobre todo ya autos de los 80 hacia atrás. Sin embargo, hay mucha información y seguramente vas a poder encontrar la referencia o tu auto. Fue desarrollada por una empresa de Suiza llamada Motorex, que básicamente son unos productores, unos creadores de aceites. O sea, son una fábrica que manufactura aceites y creó esta herramienta para facilitar el proceso de encontrar cuál es el tipo de aceite que necesita tu auto. Obviamente, lo referencian a sus propios aceites, pero la herramienta es muy útil y te voy a mostrar cómo funciona. Es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer es ir a el link de Motorex.com, que vamos a dejar en este video. Y luego, cuando entras ahí, vas a buscar o vas a llegar al Oil Finder, que traduce básicamente el sistema que encuentra, el tipo de aceite. Ahí vas a ver de manera muy intuitiva, muy sencilla, qué es lo que tienes que hacer. Primero, vamos a hablar sobre autos únicas y exclusivamente. Lo que tienes que hacer es mirar el auto, el tipo de vehículo. En este caso, vamos a seleccionar qué es autos. No es ni moto, ni auto comercial pequeño, ni tampoco motores grandes o trucks. Y luego de eso, lo que vas a hacer es seleccionar la marca. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica se vende mucho Toyota, se vende mucho Honda, se vende mucho Nissan. Entonces, busquemos una de estas marcas bastante reconocidas. Vas a encontrar en este caso que hay Toyota, por ejemplo, de la Unión Europea, de la EU. Y hay Toyotas, por ejemplo, hay Toyotas de Estados Unidos y Canadá. Vamos a volver acá. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar, si es un auto de Latinoamérica, vamos a seleccionar los que corresponden a los de Estados Unidos y Canadá. Estos son de la Unión Europea. Entonces, en Latinoamérica, esta información no es correcta. Entonces, entremos acá. Por ejemplo, si tienes un Toyota 4Runner 2006. Entonces, ¿cuál es el aceite que debo utilizar? Ahí van a ver los diferentes modelos. Si es un seis cilindro, ocho en B. En fin, diferentes modelos. Lo que tienes que hacer es identificar cuál es tu auto dentro de esta gama de diferentes opciones y seleccionarlo. Cuando encuentras tu auto, vamos a suponer que es este. Hay un disclaimer, hay como una especie de nota del productor para, de alguna manera u otra, decirte que esto es una información general. Es una forma de no comprometerse legalmente, pero es un disclaimer. Lo único que tienes que hacer es continuar. Y luego de eso, vas a ver una ficha técnica. En esta ficha técnica, vas a ver diferentes aspectos técnicos del auto que pueden ser relevantes para ti. Pero en este caso, lo que vas a hacer es ver la primera parte. El primer punto de la lista de opciones que es donde habla del engine, del motor. Y ahí te va a decir cuál es la capacidad. Cuáles son los intervalos supuestamente de los cambios de aceite. Y te va a dar las opciones. En este caso, podemos ver que este auto utiliza un 5W30. Aquí, cuando tú seleccionas, él te va a llevar al aceite propio de la marca. Este es un aceite de Motorex. Pero, obviamente, están tratando de vender sus aceites, dándote información relevante. Pero aquí, lo que vamos a rescatar en este caso es cuál es el aceite que necesita el auto, teniendo en cuenta el modelo y el año. El modelo y el fabricante del auto. Hagamos el ejercicio nuevamente con otro carro. Vamos a un Ford, por ejemplo. Un Ford. Un carro bastante común, por ejemplo, como la Ford Edge. La Ford Edge. Vamos a buscar una Ford Edge 2013-2014. Otra vez el disclaimer. Y aquí, en este caso, por ejemplo, me está hablando de un 5W20. Entonces, esa es la herramienta. Vamos a dejar el link aquí en el video para que puedas ya revisarla con calma. Y bueno, ya sabes, si tienes alguna duda o alguna pregunta con respecto a este tema, déjanos saber en los comentarios. Nuevamente, quiero invitarte a que te suscribas y que nos sigas en todas nuestras redes sociales al M&J Sunshine. Esto es Pregúntale a Toledo.